Es su oportunidad de tu papi de brillar. Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos. Daniel Ríos. Somos hermanas. Ya, es broma casada con Daniel. Siempre desde el primer video que hicimos juntos, yo creo, ¿no? ¿No? Este, el día de hoy va a estar sacando cosas de mi bolsito mágico. Y va a estar adivinando para qué es y el precio. Espero le atine. Ni yo sé muchas cosas, pero... A ver, dice que él no sabe nada, pero... Vamos a ver. ¿Qué calificación le dan? Vamos a empezar. ¿Para qué es eso? Un moño. Creo que un moño. Pues es papel. Es... Pues para agarrar el pelo, ¿no? Como una dona y con moño. Ok, sí. ¿Para cuánto te gusta que cueste? Esto... Dos o tres dólares. A ver, siguiente cosa. ¿Ustedes ya saben qué es? ¿Le puedo leer? A ver. Dice que es un Sprite Waterproof. Oh, es desodorante. No. Oh, no. ¿Tú sabes? Sí. Pues es perfume. ¿Qué me gusta? Lo estoy buscando. No. Espérate. Es para ya cuando acabas de maquillarme, te echas así una gana. Oh, ok. Y huele rico. Es correcto. Huele rico como... Como a desodorante, como perfume. ¿Para cuánto te gusta? Esta cosa como 12 dólares. $17 dólares. $17 dólares. $17 dólares. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Cómo está mi niño? ¿Para? Ahí, siéntate. Para que veas. Anastasia, bebe el ejil. Este es bueno. ¿Por qué? Pues que no está así. Que no está así. Este es... ¿Qué es? Es gel para las pestañas. Para las cejas. ¿Verdad? Esta cosa vale $6 dólares. $6.98. ¿$6.98? ¿What? Cuesta $26 dólares. ¿Qué consuma? Está bien chiquitito el pixi. ¿Esto es caro o no? No. No, esto es caro o no. ¿Qué es el decimo? A ver. Este es... labial. I know what it is. I put it on. ¿Es brillo para los labios? No. Closed. ¿Es para los cachetes? Sí. ¿Sí? Es un brush. Es un gel para los cachetes. ¿Cómo es un sketch, verdad? ¿Para cuánto te gusta? Este también. 6 y algo. 14. ¿En serio? ¿Por qué están tan cansados? También 6 y algo. Oh my goodness. A ver. Platiqui. Este es aceite. Pasa leyendo. Pues déjalo. Me tomo nada para adivinar. Es como... Muérelo. Está, esto huele bien feo. Rácido. Sí. Como cuando agarras un animal de esos. Y lo matas y lo... De eso me ha dicho todas las noches en la cara. Como rato, chiquita. ¿Qué piso un animal de esos? No. Ya luego, oliéndolo bien. Huele a pino. A madera. Oye, a pino. A pino. Uy, la tica. Como la madera del pino. Pero bien fuerte. ¿Para qué? ¿Sabes? Pues es para la cara como... Uy, la tiqui tumba la... Te lo embarras. Ah, pues para dormir. ¿Para dormir? Pues ya en la noche. Te laves la cara y te embarras como... Si fuera crema. Como un aceitito. Esto vale 12.99. ¿A ver? Ya lo que le queda a lo mejor. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Vale $36? Vale $60. ¿Cuánto? ¿Cuánto? $60. ¿$60? $60. ¿Qué? No, manches. Es muy bueno. Ese me gusta. ¿Cómo? Por eso me ocupan para ver. Por eso no tienen dinero. Yo sé qué es eso. A ver. Es oportunidad de tu papi de brillar. Oh, esto es para los labios. Con todo el conocimiento. ¿Qué ha adquirido? Para los cachetes. Tiene muchos brillos. Brillitititos. Y marca como... Pinta como blanquito. No, no importa. Se echan así. Ah, sí. En la nariz. Ah, sí. ¿Por qué en la nariz? ¿Has visto que yo me pongo brillos? ¿Me pongo brillos en la nariz? Esta cosa sí vale $12. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta para $12? Exacto. ¿Te voy a dar $26? ¿Vale $5.50? $5.90. ¿Qué? Pues no, chingadera. Está bien caro. Es que yo... Tienes a uno que bien caro y tal. Esto es para exfoliarte la cara. Este no tiene olor, pero está bien líquido y... Es como el otro. Es como un aceite que te echas en la cara. ¿Aceite? Nomás que a lo mejor este te lo tienes que lavar. No. ¿No? Mami, aquí. Ah, sí que no lo lasco. Es un aceitito de $12. ¿Caro también? Sí, eso es lo que había. Eso es para prender lumbre. No huele nada. Es un toner y cuesta. ¿Está caro o está barato? ¿7 o $30 y algo? $5.98. ¿Cuánto dijiste? 7. Mami, yo puedo... Espérate. Espérate. Oh, eso está fácil. Eso también fácil. Flamer. También fácil. Ok. Eso te va a hacer cansante de un divorcio. Ni siquiera yo lo he abierto para hacer eso. Esta madre está bien caro y tonta. $9. Esto sí es un chingo de maquillaje. Esto es todo lo que se embarran en la cara. ¿Cómo se llama? Me eché bien poquito en el dedo y mancha bien alto. ¿Qué tal la cobertura? No, no la cobertura. ¿Media o alta? Ahí sí. Yo digo que es pez final. ¿A ti encima? Ma. Ma, yo digo que es pez final. Ve, esto es pez final. Mira, comí un poquito que me eché, ya me he ensuciado. Nunca le he usado, quiero... Yo no lo sé. Tú y él no es cierto. Esta cosa vale $60. Ya casi. $69. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? $150. ¡Wow! ¿Qué es? No. Yo no sé por qué está ahí. No, pero es un bote grande. No, $150. Y un bote de una onza. $30 mililitros. Pero sí, con una onza. No puede ser. Por eso no... ¿Puedes prenderlo? Por eso no tiene dinero. ¡Cállate! ¡Él! Ma, mira esto. Ma. Sí, déjale que te tinta. No te copies. Yo digo... 39. Esto básicamente es lo mismo. Es una... No, pero empieza con... Sí, es diferente. Sellador. ¿Los más grandes? ¿Los más grandes? ¿Los más grandes? Corrector, corrector, corrector. Sí, sí. Concealer. Ma, ¿puedo preguntar uno? A ver, tú adivina cuánto cuesta. Este está bien chiquito. Es como un labial. Pero cuesta sus $20. ¿Cuánto cuesta $19? ¿Tú dale? $19. ¿Tú dale? $19. $19. $19. $19. $19. $19. $19. ¿Pues es que depende de la marca? ¿Una lima para las mías? ¿Una lima para las mías? ¿Una lima para las mías? ¿Una lima o lima? Lima para las mías. Esta cuesta un $20. Sí, muy bien. Iba a decir pecado. A ver. ¿Muera que no hay de eso? ¿Muera? A ver. ¿Puedo decir más? ¿Muera que no hay de eso? ¿Verdad? ¿Estás adivinando? No, bueno, porque luego la voy a necesitar para. A ver, es lo mismo, otra capa de esas. Base. Base, pero es Dior. ¿Eso es buena marca, no? $19. $19. Esto de que están como $70. ¿Qué maña están moviendo la cámara todo? ¿Eh? ¿Cuánto? $70. $70. ¿O pasa de 100 o $40? $43. $43. $43. $43. $43. Pero si es de las más caras, como $43. $43. Las bases más baratas en la Walmart, ¿cuánto costarán? $25. $9. $10. Este es aceite para el pelo. Obvio. Este sí vale $7. Ah, pero yo quiero guess that, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Oh, este huele bien rico, huele como de shampoo. Uh-huh. Uh-huh. Madaleo, ¿uno de tu maquillaje de la pica es de $46? $46. $46. $46. ¿Sí? Shhh. $9. ¿Qué? Está bien poquito y si te embarras en el pelo, ¿para cuántas veces te... te embarras en el pelo? Sí. Es de buena marca, según. ¿Pixi? Ah, ya sé qué se llama. A ver qué. Es blush. Es como este en el pelo. Es como este en el pelo. ¿Cómo le hacen para que enfoque? Que le pongan la mano a tu lado. Oh, sí. Mmm, you better aesthetic. Ahí? Ahí está. ¿Eh? Todo un influencer. David les tiran los ojos para ver cuánto cuesta. ¿Esto es para la boca? No. ¿Los cachetes? No. ¿Como que tanto? Pues está bien anchote. Jajajaja. Jajajaja. Las rectilas. Jajajaja. Parece que es adorante, ¿no? Sí. Ehm... Dieciséis. Dieciocho. ¡Bravo! Ya vas aprendiendo, Daniel. Otro de Pixi. Tiene una brochita como para las cejas, entonces esto es para las cejas. Pero es como gelesito también. Ajá. No sé. Es gel para las cejas. Este también vale cinco. No, vale tres. ¿Tres? No, vale veinte. No, diecisiete. Diez. 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 Si ya te dan miedo unos de verdad. Que parece que no existen. Un parche para chichis. Jajajaja. ¿Cómo se piensan? Se lo haces tú. Sí. Pensé que me ibas a saber. ¿Ya es un pegamento? Sí. Duele. Siguemos. Ya casi acabamos. Me faltan dos o tres cosas. Este es gel antibacterial que se puso de moda con el covid. Y esto vale 1.98 1.98, déjalo busco 7 dólares Vale 18 dólares Pero varios, como 5, como 4 dólares cada uno Está muy caro, algunas partes lo regaló Pero es que este tiene olor, aroma Pues otra para las cejas Y para los palitos de aquí ¿Qué más? Esto vale 1 dólar o 98 centavos Las pestañas Esto va con otra cosa o lo venden solo O más así ¿Así lo venden? No es para las cejas Ma, ¿puedes usar brazo? No, 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 no Este es para el pelo, para ser chinos Pensé que no ibas a ver Se dobles como un alambre Porque con palito me hizo ponernos Me hizo un alambre Como la bruja Como muñeña Florinda ¿Qué más? Ya esto Dame ese verde, Dailene ¿Y este verde? Es como un Es una base, esto va primero del maquillaje Hice primer como el de las pinturas, ¿verdad? Si Es como gelcito, aceitito ¿Qué? La bebé también quiere Que se quede en las dos manos Se están echando los pelos Huele feo Esto no puede ser tan caro, debe de valer $12 ¿$12? No es tan caro Algo que es primer no está tan caro $31 Y si no, te pones esto y no más te pintas Pues ayuda a que dure más el maquillaje Todo es igual que la pintura A veces si no le echas primer la pintura ¿No pega bien? Pues no, es para que dure más ¿Como ves? No, pues este se lleva el premio $150 dólares esta botellita Y se te va a caer porque me estás agarrando de ahí No puedo creer La Mer es de las marcas más caras que hay Dior, Charlotte Timberlake ¿Quién es más? Es La Mer Lo me va Y también tiene cuidado de la piel Y cualquier cremita $250 dólares A ver, escoge un perfume de eso Un robo Estos perfumes son del Tik Tok Y tan baratones Y tan baratones ¿Y tan baratones? Este siempre lo usamos No lo usamos Pero vale $60 No ¿Cuánto vale $30? ¿Por qué este? ¿Por qué este? ¿Este? ¿Se apunta? ¿Cómo sabes? ¿Te he visto? ¿Eh? ¿Te he visto? ¿Cuesta $21, $28 dólares? No, elijo que está en Tik Tok A ver, elige otro ¿Qué? 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 Este también es un Coco Chanel En Tik Tok En Tik Tok Los venden en $12 ¿De Tik Tok? ¿Vas a escoger otro o o o o o o o? Este, el Versace Este sí está bien grande Este es la invitación Ay, no quiere saber También estás diciendo a ver ¿Cuántos mililitros es? 200 ¡Está bien carísimo! ¿ para ver? 250 356 Ya, los otros son del Tik Tok ¡Ja, ja 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 ja! ¡Ya lo vamos a jugar este juego! ¡Ja, ja ja ja! ¿sabe qué es? un palestino 900 y ni huelen rico ay me esta brincando el ojo ya no quiero jugar ya no quiero jugar cortale mi chavo a ver ¿cuántos mililitros son? no dice esta es grande 200 ¿no? no 165 bueno ya si la vamos a dejar porque no quiero salir mal siguiente video nos divorciamos siguiente video una yarda a ver y esa bolsa para cuánto te gusta esta pinche bolsa o es gucci no es gucci si es makey no, pues es barata ¿por que? porque es imitacion jajajajajjajajajajajajajajajajajajajajaja ¿por que imitacion? 32 dolares ese es de temmu se? entonces siete no entendia venia en un set como Pero 4 bolsas igual. No es cierto. Sí, la verdad. ¿Verdad? Mami las vendría. ¿Ya no hay nada? No. A ver, ¿cuánto crees que cuesta esta liga? ¿Este está bajando? Sí, de verdad sí, ya tiene como 100 años. No me gustó, era de los de Kylie, valen como 20 dólares. Es un perfume, pero está bonito los diseños. Son de forma de labios. Agarré el rojo, el rosita y ese. Y no olían rico. ¿Este fue el 30? No, como 17. ¿Kaley Janer? ¡Kaley Janer! Le di uno a mi hermana, uno a mi mamá, y yo me quedé con este. Y luego compré los de cuerpito, ¿te acuerdas? Uno de figura de Kim Kardashian, tampoco me gustó. ¿Dónde está? Enrique. Está bajando como... No sé, pero no me gustaba. No me gustaba. Pues... Es todo, amigos. Ahora ya será. Es todo. Gracias por ver, espero les guste y dejen en los comentarios que más quieren que hagan. Sí. ¿Retos o videos de qué? Retos, ajá, díganme. Mi mamá, yo y mi mamá vamos a hacer un video. Dani quiere grabar un video. No, vamos a hacerle un video a mi mamá, a ver quién puede hacerse mucho. Gracias, y me acabo de dar cuenta que los hombres no tienen idea de lo que gastan las mujeres. Bye. Bye. El siguiente video bien golpeada. El siguiente video bien golpeada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!